Reapertura del Corralito Mutual en febrero 2020. Todos los usuarios de la salud uruguaya tienen el derecho de elegir en qué institución cuidar su salud. En Comero te ofrecemos cobertura asistencial integral en todo el país mediante la red FEPREMI y en Montevideo, en nuestro centro de referencia de alta complejidad, el Sanatorio Americano. Además, 12 centros asistenciales distribuidos en todo el departamento. Urgencia centralizada y domiciliaria con especialistas las 24 horas, los 365 días del año. Guardia pediátrica, ginecológica y obstétrica permanente. La mejor atención de nuestros niños y embarazadas para que nuestros hijos y nietos nazcan en nuestro departamento. Infórmate en la oficina de afiliaciones de tu localidad o por el 4472-6356. Reapertura del Corralito Mutual en febrero 2020. Comero, eres tú. Soy yo, es él. Comero, somos todos.